Yo, como alcalde de Sevilla, lo que he de decir es que cualquier encuesta encuesta lo que supone es una radiografía de un momento actual y que no se deben de sacar conclusiones más allá de que sea una tendencia. Pero yo estoy convencido que, sin duda alguna, a medida que vayan pasando los meses, se va a ir ampliando la distancia del PP sobre el Partido Socialista. En primer lugar, porque la bajada de impuestos, que ya en el Ayuntamiento de Sevilla, va a ser una realidad. Por los impuestos lo hemos bajado como no se habían bajado anteriormente en los 30 años que llevamos de Ayuntamiento Democrático y también va a venir una rebaja de impuestos por parte del Gobierno de la Nación. Yo creo que esas medidas, así como también la reactivación económica como consecuencia de las medidas que hemos tenido que tomar desde el primer momento, yo creo que nos va a suponer enfrentarnos a los últimos meses o años de los distintos mandatos con un programa serio, un programa que se va a cumplir y sobre todo superando las dificultades. Y yo aprovecho para decirle, hay proyectos que la oposición, con independencia de lo que ideológicamente uno pueda tener, son buenos para Sevilla, son buenos para Andalucía y son buenos para España. Lo que le viene bien a España a Andalucía le va a venir muy bien a Sevilla, pero que no le quepa la duda a nadie de que lo que le viene bien a Sevilla le viene bien a Andalucía y le viene bien a España. Y vamos a poner encima de la mesa una serie de proyectos, una serie de iniciativas que le van a venir muy bien a Sevilla y que espero contar con el apoyo de la Junta de Andalucía, del Gobierno de España, pero sobre todo también con la oposición en el Ayuntamiento de Sevilla, porque Sevilla y los sevillanos deben estar por encima de las ideologías, por encima de los partidos y conseguir entre todos alcanzar ese objetivo que nos hemos marcado y que estoy convencido que la oposición va a compartir con el Gobierno, que es generar oportunidades y al mismo tiempo generar más empleo en nuestra ciudad.